Dile que tú, dile que tú, dile que tú me quieres Dile que me quieres, dile que me quieres Dile que tú, dile que tú, dile que tú me quieres Soy la motivación de muchos y los escucho Yo vivo pa' mi futuro, ustedes del serrucho Agárrense, porque se fuma mucho cucho Soy una mala y ustedes solo calducho Yo sigo haciendo dividir, ya que ¿Sabes qué? Pues si él dijo eso, que yo sé que lo digo Ahora es faltar como no Que las mujeres vayan con tu cucho Sin un malo de cosas, no tanto dolor, no pobreza Lo que pasa en el gobierno, tan maldad que se hacen unos con los otros Tengo como tema pa' grabar una canción A mi lado yo no quiero virao' y tú el que esté pretao' No le vamos a pasar ningún pao' fuerao' del enemigo Yo ni me preocupo si es lo majo le quita el truco Con mi salva, diga loco Tu número y la sura de voz Quiero un pilta en a tu hogar Si no pasa que no no Gracias por ver el video.